La décima y última carrera premio Dog Alicante 2023 Sale a enseñar el camino del número 5, La Maravilla 3 cuarto cuerpo, la sigue por fuera el 7, Tapitzan Alpes Cueso por dentro, Corel 2, Media Luna A un cuerpo por fuera viene corriendo el 8, Rencita A la cabeza por fuera corre el 9, La Gallega en los últimos 600 metros de carrera El 5, La Maravilla, medio cuerpo de ventaja La sigue el número 2, Media Luna A un cuerpo por fuera lo viene haciendo el 9, La Gallega A medio cuerpo por dentro corre el número 7, Tapitzan A la cabeza dentro lo viene haciendo Rencita Cuando ingresan en la recta final, 300 para el disco Por dentro el 5, La Maravilla Por fuera lo hace el 9, La Gallega En el medio corre el 2, Media Luna en los últimos 150 metros El 2, Media Luna 3, cuarto cuerpo La sigue por fuera el 9, La Gallega Tercera por dentro corre el 5, La Maravilla 50 metros para el disco el 2 Media Luna gana la décima Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Gracias.